La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Santa Eucaristía La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Saul La Biblia Yours Machine Tu Vida temps La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida En el lago de Tiberiades. Simplemente mencionar hermanos y hermanas. Esta dimensión del servicio de Jesús. No desaparece a un resucitado. Él siempre es quien sirve. Cuando llegan los apóstoles. Después de la pesca milagrosa. Ya Jesús tiene el desayuno preparado. Tiene el fuego. Tiene los peces. Tiene el pan. Él es quien prepara el desayuno para sus apóstoles. Así es Jesús hermanos y hermanas. Siempre el servidor. Y no olvidemos hermanos y hermanas. Que juntamente con la conciencia filial. Debemos pedir la conciencia genótica. Que la conciencia de la humildad. Y la conciencia del servicio. Como dice Jesús. Yo no he venido para que me sirvan. Sino para servir y poner mi vida a disposición de los demás. Pidamos hermanos y hermanas. Estos tres niveles de conciencia. La conciencia de que soy hijo de Dios. La conciencia de que jamás debo ser alarde de lo que yo soy. El ser hijo de Dios a nivel de conciencia pura. Es un poder. El poder más grande hermanos y hermanas. El poder más grande que pueda existir sobre la tierra. Es un hombre consciente de su esencia. Es una mujer consciente de su esencia. Esa mujer tiene el poder de trasladar una montaña. Al fondo del mar. Tiene el poder. Pero jamás debemos ser alarde de ese poder. Esa es la conciencia genótica. La que describe hermosamente Pablo. Cristo siendo Dios. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario. Se anonadó a sí mismo. Y tomó la condición de esclavo. Esa es la conciencia genótica. Sumamente importante hermanos y hermanas. Porque nosotros estamos buscando el poder más grande del mundo. Que es el poder de la conciencia filial. Y todo poder que no se fundamenta en la humildad. Hace daño. Permite que la soberbia. Nos envilesca. Y nos aparte de Dios como Luzbel. Adán y Eva. Y el tercer nivel hermanos y hermanas. Es la conciencia del servicio. Yo existo para servir a los demás. Yo existo para servir a los demás. Yo existo para servir a los demás. Que en este tiempo de Pascua hermanos y hermanas. En esta octava de Pascua. Nazca en nosotros el hombre nuevo. Consciente de su esencia. Consciente de que. Quien jamás debe ser alarde. De lo que es. Ni de lo que tiene. Como Jesús. Como Jesús que no es a hablar de su categoría de Dios. Y tercero. Consciente. De que existe en la iglesia. En la sociedad. En la humanidad. Para servir. Y lavar los pies. A los demás. He aquí el hombre iluminado. La mujer iluminada. Hermanos y hermanas. Que queremos que nazca ya por fin. En esta octava de Pascua. El hombre nuevo. La mujer nueva. El esplandeciente. Que vive plenamente. El evangelio. De Jesús. Adoremos a aquel. Que nos ha hecho con su Pascua. Hijos. De Dios. Señor mío. Y Dios mío. Creo firmemente. Que estás presente. En la hostia sagrada. En la plenitud. De tu amor. En la plenitud. De tu poder. En la plenitud. De tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. Señor mío. Y Dios mío. Creo firmemente. Que estás presente. En la hostia sagrada. En la plenitud. De tu amor. En la plenitud. De tu poder. En la plenitud. De tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. Señor mío. Y Dios mío. Creo firmemente. Que estás presente. En la hostia sagrada. En la plenitud. De tu amor. En la plenitud. De tu poder. En la plenitud. De tu divinidad. Creo en ti. Y te adoro. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado. Amén. Padre. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Hermanos y hermanas. Hoy es viernes primero de abril. Primer viernes del mes. Nuestra felicidad. Felicitaciones. A la hermandad del sagrado corazón de Jesús. que vivan la santidad del corazón de Jesús. Y recordarles ese gran compromiso de adorar a Jesús todos los viernes en el sagrado. Adorar a Jesús todos los viernes en el sagrado. Las 24 horas de ese día. Amén. 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 Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Dios, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, bendice el planeta tierra, bendice la humanidad. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora, amado Jesús, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.